Buenos días, soy Virginia Castanedo. Continuamos con un vídeo más del canal de creatividad y educación emocional. Y esta vez con uno de los grandes, hablando de Abraham Maslow. Y de sus personas, de lo que él considera personas autorrealizadoras. Vamos a hablar una serie de características para que tú puedas identificar si eres una persona autorrealizadora o estás en camino de ello, que también es importante. O esto que te voy a contar y que habló este gran sabio, te puede servir de inspiración para ahondar en tu búsqueda. Bueno, las personas autorrealizadoras se dedican a un trabajo, a una labor que se puede considerar vocacional. Es decir, un amor profundo por aquello o por lo que están realizando. Digamos, esas personas que puedes conocer, que el trabajo que están realizando y con el que son perfectamente, perfectamente, maravillosamente felices, ese trabajo les encaja como un guante y viceversa. Parece que ese trabajo está hecho para ellos y no para otra persona. Es decir, cuando tú le preguntas a una persona autorrealizadora qué es lo que más le gusta de su trabajo, y aquí entramos en otra de las características, siempre van a contestar desde los valores de amor, justicia, verdad, igualdad, belleza, armonía. O sea, por ejemplo, una profesora que diga que lo que más le gusta de su trabajo es tener la gran fortuna de poder contribuir a que las personas, a otras personas, los niños y las niñas que son el futuro, poder dar su granito de arena para que esas personas luego se autorrealicen y sean felices. Muy bien. Otra de las características es que ese trabajo, esa labor, hay una indiferenciación, es decir, hay una, como diría yo, una correspondencia entre su ocio y su trabajo. Es decir, son personas tan vocacionales, son personas tan vocacionales que para ellas los momentos de ocio son momentos en los que pueden ahondar más en la investigación o realizar cursos en los que puedan continuar formándose o conferencias, seminarios, experimentar, continuar ahondando. Y es muy importante también diferenciar entre lo que es una persona adicta al trabajo, cuya motivación puede ser el estatus social o la recompensa económica o el mantener su nivel adquisitivo, eso no es una persona autorrealizadora. Una persona autorrealizadora puede ser una persona, un investigador, una investigadora con un sueldo modesto que utiliza sus vacaciones para continuar estudiando, como puede ser, por ejemplo, Madame Curie, Leonardo da Vinci, y no.